Música 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 Déjame hablar Chicos, suscríbete a nuestro canal Comenta y me gusta este video Hola chicos, soy Delantero Y estamos en 433 Para tener la semifinal de Plan B De Américas En FIFA Así que hablaré en español, porque soy español Así que chicos, aquí estamos en la semifinal Entre los dos Murillos Tenemos el Murillo de Panamá Y el Murillo de Colombia Pero bueno, los dos son Murillos, así que va a ser un poquito Difícil comentar este partido Ahora bien, vamos a empezar este partidazo De FIFA entre nuestro amigo Murillo, el Murillo de Panamá Lleva a la Juve y el Murillo colombiano Lleva al PSG Así que vamos a ver que tal se nos da este partido Comienza el partido entre nuestros amigos Murillo y Murillo Esto es espectacular, es increíble Pero vamos a ver por qué Ya sabemos que el PSG es un equipo que ataca mucho Pero la Juventus también En este caso se enfrentan Cristiano Ronaldo contra Neymar Y vamos a ver qué tal se nos da Lo dicho, supongo que estaban traduciendo más o menos esto Pero voy a hablar en español Porque bueno, en este caso, pues como es El plan de Américas Pues vamos a hablar en español Porque la mayoría de ellos son españoles Ojo, ojo, ojo A la pedazo de parada Ojo a la pedazo de parada Que acaba de hacer nuestro amigo Keylor Navas Pura vida, por cierto Al cabazo de Cristiano Ronaldo Sacamos córner para la Juventus Y vamos a ver cómo despeja Nuestro amigo Murillo Es decir, Murillo dos veces Porque ya los dos son Murillo Y me hago un poquito de lío Pero bueno, vamos a ver cómo ataca Nuestro amigo con la Juventus Y llegamos por la banda con Pianic Pero la roba muy bien No sé cómo se dice exactamente el nombre Pero bueno, vamos a pasar Y vamos a pasarla a Di María Nos vamos a ir por la banda Y ojo porque Di María es de los más chetados para mí Del juego, de los más rápidos Y quiero ver cuál es el potencial que tiene Entramos con Mbappé por la banda Mbappé no la va a dejar pasar Y ojo porque no sabemos si la va a centrar La va a poner atrás Neymar Junior Que la pega Y qué paradón Qué paradón De nuestro amigo Shesny Qué paradón acaba de hacer Para comenzar este partido Empieza muy fuerte Muy muy fuerte Y eso me gusta porque es importante en los partidos Uy madre mía Donde se nos iba el cabezazo de Icardi Que ha estado a puntito de entrar por el segundo palo Y marcar un guadazo Pero bueno, vamos a salir con Pianic por la banda Nos vamos para Cuadrado Cuadrado para Dybala Y ojo Dybala porque la devuelve a Cuadrado Pero va a llegar Me da mi que Bernat No porque la roba Cuadrado Cuadrado para Cristiano Ronaldo Y Cristiano no puede con Keylor Fijaos Lo que estoy diciendo Que Cristiano es uno de los que mejor estira Mejor todo en el juego Y de momento no está pudiendo con Keylor Pero bueno 10 minutitos de juego Ya sabéis cómo funciona esto No seamos impacientes Vamos a ver cómo sale a la contra El PSG Vale, tenemos ahí a Icardi Que le va a dar un pase largo a Neymar Junior Ojo que se queda solo contra el portero No sé si se la va a jugar a hacer el pase O va a marcar un verdadero golazo Gol para nuestro amigo Murillo Vale, en este caso con el PSG Así que es nuestro amigo colombiano Y empezamos con un 1-0 Con un verdadero golazo de Neymar Ya os he dicho Hay que tener mucho cuidado con Neymar Con Cristiano Con Mbappé Jugadores muy rápidos Muy veloces Como lo dejes contra el portero La llevas clara Vamos a ver cómo reacciona Lo que es la Juve Con un pase a costa Vamos a ver si la va a poner Al segundo palo Esa es muy buena para despejar Pero recupera el PSG Vamos a ver cómo sale Neymar de ahí Pero la vuelve a robar Monucci Muy bien Monucci A Matuidi Matuidi para Cuadrado Cuadrado la va a buscar a Cristiano Ronaldo Pero encuentra a Dybala Dybala de tacón para Cristiano Y Cristiano va a terminar siendo robado Por, en este caso, Neymar Que se va a llevar la pelota Ojo porque, ojo Porque no sé si es No, era Icardi que estaba solo Pero Mbappé también estaba muy bien en ese momento Berradi solo contra el portero Madre mía, madre mía Qué larguero Para que termine Qué golazo Creo que si no he visto mal Es de nuestro amigo Icardi Exactamente Qué golazo de cabeza Yo, en el primer tiro He dicho Madre mía Qué pedazo de tiro Ha pegado Berradi al larguero Pero bueno Ha llegado Icardi Que es lo importante Y ha rematado Dos golazos Dos a cero en el minuto 20 Este partido Empieza muy fuerte No sé si habéis visto Cómo se llama El murillo de Panamá Que se llama Cógeme que me voy Pero bueno Vamos a ver Cómo reacciona La Juve Porque lo tiene muy complicado De momento el PSG está A tope Y casi marca el tercer gol En el minuto 21 O sea Fijaos A qué nivel están Que casi marca el tercer gol En el minuto 21 Está muy a tope el PSG Y eso es bueno Pero la Juve tiene que Remontar Y tiene que empezar a espabilar Ya sabéis que estos equipos Son muy complicados Son muy rápidos Pero el PSG es uno de los equipos Más completos del FIFA 20 Más Digamos Chetados O más overpower Como diréis ahí En Estados Unidos Así que vamos a Intentar entender Por qué Le hace más daño Siempre que veis que el PSG llega Va a llegar con un poquito más de fuerza Y va a llegar con un poquito más De ataque Que Que cualquier otro equipo Pero bueno Tocamos para Nuestro amigo Berratti Berratti Para que la robe Bernal Ahora sí Vale Que se haya quedado Pillado en Berratti dos veces Y digo Berratti no se ha podido hacer un autopase Vamos a ver Dybala Dybala busca a Cristiano Cristiano va a volver a buscar a Dybala Que lo sé yo Esa es Se va a quedar Dybala Solo contra el portero Y vamos a ver cómo termina Dybala Con esa paselina Que despeja Keylor Navas Muy bien Muy bien Keylor Chapo porque Keylor está haciendo un verdadero partidazo Y ojo porque remata a Cristiano Pero Ya sabéis que estos remates son muy complicados Los corners son muy difíciles Y eso que Cristiano Es uno de los mejores saltadores Ya sabéis del mundo En esto del fútbol Vamos a ver Pjanic Pjanic busca a Cristiano Cristiano va a intentar pegar No sé si va a buscar un pase para Costa Costa va a intentar amagar yo creo Y la va a poner para que llegue Dybala Pero no llegaba a tiempo No llegaba a tiempo Vamos a ver qué ha quitado el árbitro Porque creo que ha pitado falta Pero no sé exactamente dónde la ha pitado Ah tenemos penalti Ojo que tenemos penalti para Cristiano Cristiano no lo va a fallar Eso lo tenemos claro No No Pero hijo mío Andamos dando el penalti Cristiano Cristiano andamos dando el penalti Nuestro amigo Murillo Se ha puesto muy nervioso Tenía la oportunidad de Marcar un poquito Digamos la desventaja Y Tener un poquito más cerca a su rival Pero ha fallado el penalti Estas ocasiones no se pueden perder Así que vamos a ver Cómo el PSG Afronta que su rival Pierda un penalti Porque está jugando Excesivamente bien Y de momento Continuamos con ese 2-0 Que es más que claro Yo os digo Estas oportunidades de penaltis No hay que perderlas Porque luego te arrepientes Y seguramente nuestro amigo Murillo Se arrepienta mucho Pero vamos a ver cómo pasa el PSG Berratti Berratti se queda solo contra el portero Y La tenía La tenía Pensaba que iba a cantar gol Pero no he cantado Ha estado puntito de entrar El tiro a nuestro amigo Berratti Así que nos vamos a seguir yendo De momento al descanso Con un 2-0 El PSG ha podido marcar 3-4-5 Pero de momento está aguantando bien La Juve Así que Murillo Murillo Dos Murillos Veremos cuál de los dos gana Lo que está claro es que gana Murillo Eso lo tenemos todos claro Bueno Continuamos Y la roba muy bien el PSG Está jugando tanto en ataque Como en defensa Muy muy bien Pero no hay que fiarse nunca De la Juve Porque jugadores como Cristiano Te pueden cambiar un partido En minutos Y eso lo digo yo siempre Vamos a ver cómo la recibe Pjanic Pjanic para aguantarla Contra Neymar Matuidi para Dybala Dybala para Matuidi Y se queda corta Para que la coja Keylor Navas Estamos aguantando Estamos lo viendo bien Quedan 5 minutitos para el descanso Y ya sabéis que en las segundas partes Suele haber un poquito más de movimiento Pero bueno Esperaos Porque Mbappé la recibe por la banda Y eso es muy peligroso Porque ya sabéis que O entra O tira él solo Pero lo que está claro Es que peligro vamos a tener Buen despeje de nuestro amigo Bonucci Para que no haya peligro Vamos a ver cómo reacciona el PSG La roba en este caso Pjanic Pjanic va a salir para la contra Con Dybala La va a poner larga para Dybala Vamos Dybala Que tienes a Kimpembe Para poder regatearle Y ojo porque se va de Kimpembe Ojo porque pasa el primero Y va a llegar al área No le pita penalti No le pita penalti No ha pitado la vitro penalti Estaba ahí un poquillo dudosa la cosa Pero ha aguantado bastante bien La roba cuadrado Vamos a ver para Matuidi Matuidi para Dybala Y Dybala Yo creo que va a buscar el tiro Creo que va a buscar el tiro Porque ya es hora de que busque el tiro Y cómo está Keylor Navas hoy O sea Keylor hoy está De verdad chicos Impresionante Cómo está nuestro amigo Keylor Navas Cristiano Esta es la tuya Pero defiende muy bien el PSG Tenemos ahí A una barrera A un autobús Que es imposible de pasar Y está jugando increíble Vamos a ver cómo Mbappé sale por la banda Y nos van a pitar ya Si no veo yo mal El final de esta primera parte Y nos vamos a ir a la segunda Para ver Qué pasa con este partido El rey de los rebotes fuera Vamos ya con la segunda parte chicos Sacamos de centro Y vamos a ver Cómo plantea esta segunda parte La Juventus Porque tiene que intentar remontar Y no es fácil remontar un 2-0 Y menos cuando te atacan tanto Porque el PSG Está más cerca de marcar el tercer gol Que de recibir uno en contra Eso es muy complicado Así que vamos a ver Cómo en este caso Icardi nos manda esta primera jugada Vamos a ver Neymar Neymar de tacón para Icardi Vuelve con Neymar Vamos a ver Neymar Solo contra el portero Le va a hacer el pase de Cardi Pero llega tarde Y la recupera de Ligue Vale Muy buena recuperación Tenemos otra vez a Mbappé Mbappé consigo mismo Para intentar marcar un golazo Qué paradón de Cesny Qué paradón Qué verdadera parada Acaba de hacer nuestro amigo Cesny Se acaba de proclamar Y de salvar al equipo De un 3-0 Que sería ya casi Imposible de remontar Tenemos córner A favor del PSG Y vamos a ver cómo La Juve intenta afrontar esto Porque cada vez lo tienen más complicado Yo os digo que estos partidos Son complicados Es difícil afrontar todo esto Y como os digo Más contra un equipo Como el PSG Que no para de atacar Todo el rato Pero bueno Tenemos fuera del juego De Neymar Así que vamos a sacar ya Para la Juventus Vamos a intentar llegar A portería Intentar llegar un poquito Intentar marcar Ese gol Que haga un poquito frente A lo que está pasando Pase largo que no llega Que recupera en este caso Menir Para Neymar Junior Neymar Junior Ojo que se la va a fumar el solo Se la da a Guayé Guayé para Icardi Icardi termina con un golazo Gol de Icardi 3-0 Y cada vez se le pone Más cuesta arriba Y más difícil Esto al PSG O sea al PSG No a la Juventus Perdón Que ya estoy confundido Cada vez lo tiene más fácil el PSG Cada vez lo tiene más difícil la Juve Y la Juve tiene que meter Cuatro goles Para remontar Y pasar a la final Del plan B De Américas Esto está muy complicado Os digo que Estos partidos Son difíciles Yo nunca pierdo la esperanza Ni hay que tirar la toalla Pero son tres goles El PSG no deja de atacar Y como os digo Siempre se ve al PSG Más Predispuesto A marcar un gol Antes que a recibirlo Entonces Vamos a ver cómo continúa La Juventus En este caso Dybala Que va a buscar a Cristiano Pero no le da tiempo La recupera Neymar Junior Que se va a ir por la banda Y vamos a ver cómo va a buscar Esa pared con Icardi Icardi otra vez para Neymar Pase la ropa a Mbappé Que no va a llegar Porque recupera en este caso Danilo Con un buen autopase Otra vez Vuelve a robar el PSG Para este caso Verdad Verdad para Kimpeme Kimpeme se va a dar a Berratti Vamos a ver Berratti Cómo adivina un poquito La posición de Neymar Para Icardi Que se va a volver a Neymar Va a hacer la pared Con Berratti Pero no llega No llega por un pelín Icardi también Para recuperar esa pelota Está jugando increíble el PSG Está atacando Que da gusto verles Y en este caso La Juve se nos está quedando Un poquito más atrás Pero vamos a ver cómo relaciona Porque todo esto puede cambiar En cuestión de minutos En este caso Dybala la va a intentar Llevar al área Pero la va a robar Pianic Para pegarla Y cómo defiende el PSG No me cansaré de decirlo Cómo defiende el PSG Vamos a ver Berratti Que sale a la contra La va a coger Mbappé Y Mbappé Ojo que puede ser totalmente tuya Mbappé Ojo que puede ser totalmente tuya Le da un pase de tacón a Berratti Berratti va a buscar otra vez a Mbappé Pero encuentra a Bernat Que se va por la banda Y es robada En este caso Por nuestro amigo Costa Costa va a buscar un pase largo Que lo estoy viendo yo ya A nuestro amigo Dybala Y fuera de juego Siempre os digo que deis los pases Un poquito antes Porque si no Nos vamos a quedar así Bueno se nos ha salido del campo Nuestro amigo Berratti Ha entrado paredes Vamos a ver qué juego Nos puede dar paredes Creo que puede ser bastante versátil también Y vamos a encontrar A una Juventus Que está un poquito desesperada Por marcar gol Obviamente es normal Has perdido 3 a 0 Has hecho una semifinal No puedes dejar que te metan gol Pero en cuanto encuentres El primer gol Va a ir un poquito mejor todo Lo importante es llegar a ese primer gol Que en este caso Está buscando nuestro amigo Matuidi Para Ronaldo Vamos a ver Ronaldo Si encuentra ese tiro Que pedazo de tiro Y que Lornaba Se la para como si nada Que Lornaba Se está haciendo un partidazo Increíble Y al final va a acabar dejando La portería a 0 Nuestro amigo Murillo Está nervioso También el otro Murillo En este caso El de Panamá Está un poquito Está un poquito tenso Y el de Colombia Está un poquito más tranquilo Ya que lleva nuestro amigo PSG Pero bueno Vamos a ver como termina la cosa Porque no puede ser Que haya más ataques O sea Está siendo esto terrible Está siendo espectacular Nuestro amigo colombiano Se está poniendo las botas A marcar goles O sea Quiere el cuarto Quiere el quinto Quiere el sexto Y no quiere parar Vamos a ver como Di María Puede intentar desde ese ángulo Marcar gol o centrarla Porque es bastante fácil desde ahí Pero bueno Se nos va otra vez a córner Y tenemos oportunidad de gol 20 minutos que nos quedan Murillo el colombiano Está con un 3 a 0 a favor Y en este caso Pues nuestro amigo Murillo De Panamá Va perdiendo Pero estas cosas Sabéis como son Depende del equipo que te cojas Depende como juegues Todo va a cambiar muchísimo Así que en minutos 72 El PSG no se cansa de atacar Tenemos un tacón para Neymar Julio Neymar va a buscar a nuestro amigo Paredes Paredes que devuelve para Neymar Neymar devuelve para nuestro amigo Icardi Y ojo Icardi que busca la pared con Paredes Pero no llega Esta es la mejor oportunidad Que va a tener la Juventus Nuestro amigo Costa por la banda Tiene que llegar hasta el final Tiene que llegar hasta el final Pero se la va a robar Bernat Que bien está defendiendo Nuestra PSG Que bien está defendiendo Está haciendo increíble Y de verdad os lo digo Que está haciendo un partidazo Keylor Que se está saliendo Increíble Recupera la Juventus en este caso Con De Ligt Vamos a salir para arriba Para Costa Y la va a tener Dybala Dybala vamos a ver Que tienes otra vez a Costa Hay que correr esa banda un poquito Vamos a ver a quien encuentra Nuestro amigo Costa Porque está bastante bien defendido Por el PSG Muy buena recuperación de Kimpembe Sale Bernat por la banda Vamos a ver Paredes Paredes encuentra Icardi Icardi va a buscar a Neymar Y Neymar Ojo que Neymar se va a ir Neymar va a atacar Vamos Icardi Icardi para Nuestro amigo Paredes Paredes va a buscar a Neymar Aníbal va a entrar para Paredes Y ojo que tenemos casi segundo gol Tercer gol Cuarto gol Ya no sé ni cuántos van Otro gol más Para el PSG En este caso creo que lo ha marcado Icardi Si no veo mal 4 a 0 Esto está más que terminado Es prácticamente imposible Que en 15 minutos se remonte Un 4 a 0 Así que nuestro amigo Murillo El colombiano en este caso Va ganando 4 a 0 Y se va a proclamar Campeón de las semifinales Vale Se va a ir directamente a la final Y veremos en la otra semifinal Que es lo que pasa Minuto 81 Esto está casi prácticamente terminado Es súper difícil Que ya se remonte Vale Pero nuestro amigo Murillo Como he dicho de Colombia Se va a proclamar campeón de la semifinal Y se va a ir muy contento A la final Para ver qué pasa Todavía no sabemos quién va a ser su rival Pero bueno Vamos a ver si encontramos El gol del honor Con nuestro amigo Quien ha sido en este caso Vale Ha sido Ha sido Thiago Silva Que le ha hecho un entradón A cuadrado Pero bueno Vamos a ver qué pasa Ya da igual lo que suceda Si Cristiano mete Si no Porque ya Lo más que nos podemos ir Es a un 4-1 4-2 Está muy complicado Y Cristiano saca esa falta No sabemos cómo Pero bueno Murillo Nervioso No te preocupes Lo ha hecho muy bien Está complicado Es una semifinal Todas las semifinales son Complicadas Y nos ponen De los nervios son tensas Así que nos quedan 5 minutitos Para terminar Pero obviamente ya se ha proclamado Campeón Nuestro amigo Murillo De Colombia Se va a ir directamente Como ya he dicho A la final Y ha hecho un verdadero partido Increíble Con el PSG Vamos a ver si termina Con un 5-0 Que puede ser Pero no se lo permite Nuestro amigo Cellini Que no le ha dejado que pase Porque ya más goles no quieren He de decir Y de Y de poner un poquito En cuanto a las jugadas del partido Que me ha gustado muchísimo Keylor Navas Creo que ha hecho un partido Increíble Y que se ha sacado Básicamente Todo en el partido Ha dejado la portería a cero Ha parado todo Y eso Hay que decirlo Así que va a terminar nuestro partido Tres minutitos Para que acabe de descuento Que no valen para nada Porque no lo va a conseguir En este caso la Juventus Pero bueno Para donde Keylor Navas Si antes lo digo Antes lo hace Que partidazo está haciendo Y bueno Ha podido tener el quinto El sexto El séptimo El PSG Y ha empezado a defender Un poquito mejor la Juve Pero bueno Partidazo de ambos Va a terminar en nada Con este 4-0 A favor del PSG Ha hecho un verdadero partidazo Ambos han jugado muy bien Pero el PSG Ha atacado muy bien Ha defendido también muy bien Y sobre todo Keylor Navas Ha hecho un verdadero partidazo Que cabe decir Para que quede claro Así que enhorabuena Ha terminado aquí el partido Para nuestro amigo Murillo vale Para los dos Murillos En este caso Nuestro amigo Murillo De Colombia Es el ganador Enhorabuena Pasos a la final Y como os he dicho Atentos porque nos vamos a ver En una semifinal más Y en la final Del plan B de Américas This is 4-3-3 I'm Delanchero Look back Un abrazo Un abrazo Un abrazo